¿Qué es la construcción naval? Como el resto de los materiales hacen presuponer que estábamos ante un navío del siglo XVII y de lo que se ha podido rescatar, de los materiales localizados, destacamos la existencia fundamentalmente en este primer precio de 27 cañones de hierro de diversas medidas que posiblemente fueran fabricados, nos dicen las personas del CA, que lo están trabajando en Suecia, porque en esa época era en ese país donde se surtía de cañones de hierro a las grandes potencias marítimas del momento, 23 lingotes de plata de distintos tamaños y formas, algunos de ellos procedentes de México y de otros distintos también de otros sitios, Potosí, parece que también nos decían, indicar que algunos de los lingotes localizados parece que podían venir de contrabando porque no tenían el sello, el quinto real, que indicaba el pago del impuesto pertinente. También se han encontrado diversas pesas de plomo, un pequeño ponderal de oro, cerámica variada, un astrolabio de bronce que era usado para los navegantes, como saben, para determinar la hora mediante la observación de las estrellas, balas de cañón, dos anclas de hierro, diversas suelas de cuero, así como restos óseos en todo ello en un contexto, como decíamos, de fango muy arcilloso. Esto es el primer precio. Y en el caso del segundo precio, se corresponde con restos de un navío de 27 metros de lora y 7 metros de manga, cuya construcción naval es de construcción de tradición mediterránea. Se trata en este caso de un buque, parece comercial, que estaba fondeado en la Bahía de Cádiz efectuando su actividad comercial. En concreto, estaría cargando sus bodegas con diversos productos, entre los que se encontraban, como ya hemos comentado en otras ocasiones, productos americanos para su distribución. Y tanto por los restos de arquitectura naval como los restos de materiales localizados, hacen presuponer que era un navío, en este caso, del siglo XVI. Entre los materiales que hemos encontrado, destacamos los siete cañones de bronce de distinta longitud, fabricados en este caso en Génova, a finales del XVI, dos cañones de hierro, dos anclas del mismo material, elementos cerámicos como botijas, muchas de las cuales conservaban aún el tapón de corcho que las cerraba. En su interior, saben que en algún caso había aceituna junto con el aliño o salmuera, que además están pendientes aún de determinar su análisis. Restos de barriles de distintos tamaños, cajas de madera de contenidos diversos como frutos, tabaco y algunos tintes que eran también en esa época considerados productos de lujo. También se han encontrado en este segundo pecio, suelas de zapato, pipas de caolín, platos, troncos de madera de carga de tipo tropical, escudillas, así como restos óseos de distintos animales.